Hola que tal les habla David Vlogs el día de hoy para traerles un nuevo video. El nuevo EA Sports FC24 ha llegado y ya tenemos días que lo hemos podido disfrutar de manera completa. Si para este punto tú aún no sabes qué novedades tuvo, hicimos un video contando las mejores 9, pero en este video platicaremos de las cosas nuevas que se le incorporaron a uno de sus mejores mercados, hablamos del de México. Es por eso que el día de hoy te vengo a traer novedades que tuvo el EAFC24 para México. No creo que sea un dato tan relevante dado que es muy obvio, pero por si alguien se lo preguntaba, no. La Liga MX no está en esta entrega y si les sirve como spoiler, no la esperen en próximas entregas dado que hicieron un muy buen acuerdo por tema de exclusividad con Konami y el eFootball. La falta de esta liga es algo que muchos extrañan, pero recuerden que primero el dinero y luego los fanáticos. Caso contrario, la licencia que aún mantiene EA Sports es la de la selección mexicana. Muy raro dado que han perdido decenas de combinados nacionales, pero al menos el tricolor se mantiene licenciado dentro del juego. El tricolor arrancará esta nueva etapa de la saga con 4 estrellas de valoración, lo cual se me hace muy alta contemplando su paso en el último mundial, pero esas estrellas le dieron para este arranque de entrega. Claro, con ello aparecen sus dos uniformes actuales, el verde de local y el blanco de visita. Sinceramente no sé cuánto tiempo le quede a esta selección en la saga, pero ojalá sea mucho tiempo porque es lo único mexicano que tenemos en cuanto a equipos en el juego. A pesar de que se acerca el mundial en donde México será anfitrión, al menos en parte, lamentablemente no, no hay ningún estadio mexicano en este nuevo EAFC 24. Con esto, dicha entrega se convierte en la segunda edición consecutiva de toda la saga en la que no hay ningún inmueble de este país. Al menos el estadio Azteca, debutó en el FIFA 98 y apareció por 17 entregas consecutivas desde el FIFA 2006, pero ahora ni eso, ni siquiera porque el tricolor esté licenciado. Quedo esperar a ver si de alguna manera podremos ver uno en una próxima entrega o al menos con motivo del mundial que les comento del 2026. Acá es de donde podemos sacar más carnita. Por principio de cuentas, en el modo Ultimate Team podremos encontrar 34 jugadores disponibles de sangre mexicana. Estos jugadores se dividen en 11 de oro, 13 de plata y 10 de bronce. A diferencia del FIFA 23, hay mucho menos, ya que en la entrega anterior podíamos encontrar 47 mexicanos y como ven en pantalla, acá salimos perdiendo en todas las categorías. Sin embargo, una verdadera novedad es que como saben, el fútbol femenino ya podrá estar disponible en Ultimate Team y con ello, claro que tenemos futbolistas mujeres mexicanas en el juego. Para ser exactos, habrá 8 jugadoras con sangre azteca en el juego, ellas se dividen en 4 de oro y 4 de plata. Con esto dicho, en total tendremos 42 jugadores entre hombres y mujeres en Ultimate Team, que sigue siendo triste porque aún combinando ambos sexos, no llegan a la cifra que había solo de mexicanos hombres en el FIFA 23. Hablando en general de entre hombres y mujeres, hay 4 jugadores que comparten podium como el primer lugar en los mejores calificados de todo el juego. Hablando obviamente de sangre mexicana. Ellos son Edson Álvarez del West Ham United de Inglaterra, Irving el Chucky Lozano del PSB de Holanda, Francisco Guillermo Ochoa del Salernitana de Italia y María Sánchez del Houston Dash de Estados Unidos. Todos ellos con una media general de 81 y por supuesto su carta de oro. Por otro lado, el mexicano que resultó ser el peor calificado al tener la peor media general, es ni más ni menos que Antonio Leone, defensa central de 19 años del LAFC de la Major League Soccer. Él tuvo una calificación general de 53 de media, lo que fue equivalente a su carta de bronce. En el tema de íconos, se repite la misma cantidad de la entrega anterior con solamente dos elementos mexicanos. Estas cartas son las de Luis el Matador Hernández con media de 86 que por cierto bajó un punto con respecto a su entrega anterior y Hugo Sánchez con media de 89 que se mantiene igual. De igual manera seguimos teniendo dos cartas especiales en su rareza de héroe que son los mismos de la edición pasada con Jorge Campos de 87 de media y Rafael Márquez con media de 88. En ambos casos, mantienen la misma valoración de la entrega pasada. Siguiendo con el tema de los jugadores, hablemos del modo carrera ya que es otro mundo con respecto al Ultimate Team. Para el modo carrera habrá 52 jugadores licenciados que se dividen en 16 de la MLS que son todos los que ves en pantalla. Dos en Italia con Ochoa del Salernitana y Johan Vásquez en el Genoa. Dos en Inglaterra con Edson Álvarez del West Ham y Raúl Jiménez en el Fulham. Cinco en España, tres en primera división con César el Cachorro Montes en el Almería, Julián Araujo en Las Palmas y Andrés Guardado en el Real Betis. En la segunda división está Jordan Carrillo en el Sporting Guijón y Jonathan Germán Gómez en el Mirandés. Dos en Grecia con Orbelín Pineda y Rodolfo Pizarro, ambos en el AEC Atenas. Dos en Holanda con Irving Elchuk y Lozano de regreso en el PSB y Santiago Elbebote Jiménez en el Feyenoord. Ese vayanmelo aguantando ahí porque no va a durar mucho en esa liga, desde ahorita se los digo. Sorprendentemente hay dos en Escocia con Juan Portales y Diego Pineda, ambos en el Dundee FC. Espero haberlo pronunciado bien. Uno de Bélgica con Gerardo Arteaga en el Henk. Uno en Portugal con Jorge Sánchez del Porto. Uno en Australia con Ulises Dávila en el MacArthur FC. Uno en Argentina con Luca Martínez Dupuy en Rosario Central. Uno más en Rumania con Paolo Medina en el Hermannstadt. Y por último tenemos 16 agentes libres para seleccionar en modo carrera. Curiosamente, todos ellos que son los que ves en pantalla, pertenecen actualmente a clubes de la Liga MX, competencia que como ya dijimos, no está licenciada para esta entrega. En comparación con la entrega anterior, hay menos jugadores en total. Aunque no hay modo carrera femenil, en la plantilla de la selección mexicana femenil hay muchas jugadoras interesantes por destacar. Ya mencionamos a las 8 que aparecen en el Ultimate Team, pero en selección hay 23 futbolistas y muchas son nuevas. Por ejemplo, tenemos a Itzel González, Kenty Robles, Cristina Ferral, Greta Espinosa, Nicolette Hernández, Nancy Antonio, Diana García, Lizbedo Valle, María Sánchez, Estefany Mayor, Kiana Palacios, Diana Ordoñez, Charlyn Corral, Carla Nieto, Scarlett Camberos, Jimena López, Rebeca Bernal, Emily Alvarado, Jocelyn Montoya, Carolina Jaramillo, Melanie Villeda, Natalia Mauleón y Alison González. Todas ellas tienen imagen 2D para su perfil de personaje, la única que no tiene es Nicolette Hernández. Y eso fue todo por hoy, recuerda que si te gustó me ayudirás muchísimo si dejas tu like a este video ya que nos ayuda mucho en el tema de recomendación para el canal. Cuéntame aquí abajo qué opinas acerca de estas novedades para nuestro país, ya que en teoría tuvimos cambios y la mayoría fueron en forma negativa teniendo menos jugadores o cartas, pero esperemos que esto renazca y le vuelvan a poner un poco de atención a nuestro país. O bueno, ya con que nos regrese en la Liga MX yo estaré contento. Si aún no te has suscrito te invito a que lo hagas y que por favor actives la campanita de notificaciones ya que estaremos subiendo más videos del EA Sports FC 24 y más juegos como eFootball, WWE, Warzone, Spiderman, Five Nights at Freddy's y más contenido como Noticias, Misterios, Curiosidades, Easter Eggs y muchísimo más. Te dejo mi Twitter en la pantalla por si me gustas ir a seguir arroba davidblockspool en donde publicamos cosas de temas variados como fútbol internacional en esta temporada de Champions, películas, series, lucha libre, noticias del mundo y más. De todo un poco, por ahí lo debatimos. Por si gustas tener un contacto mucho más cercano conmigo, ahí está mi Instagram, me encuentras como davidblocks en donde hacemos muchas dinámicas, les platico de mi día a día y comparto muchas cosas personales para que seas parte de mis amigos con los que cotorreamos sabroso. Si me gusta seguir, por allá nos vemos. Si no te quieres perder de contenido exclusivo, te recomiendo que nos sigas en nuestra página de Facebook llamada davidblocks como un servidor, ya que ahí publicamos pequeños clips de videos, memes chidos y noticias sobre videojuegos que normalmente no ocupen todo un video. Eso y más en nuestra página para que nos sigas. Ya por último, pero por supuesto no menos importante, también le estamos echando muchas ganitas a los streams, ahí estamos en twitch.tv diagonal davidblocks en donde hacemos directo jugando una gran variedad de videojuegos, como por ejemplo tenemos una serie de un modo carrera que comenzamos en EAFC 24 y que subimos completita a mi canal de vlogs que ves en pantalla. Si la quieres ir a ver, el link directo estará en la descripción, ya que ahí hacemos lo que nosotros llamamos terapia, que es básicamente desahogarnos de nuestras penas, platicándolo entre todos y aconsejándonos unos con otros, así como también soltamos el chisme y hacemos un momento muy ameno. Somos poquitos, pero los que estamos hacemos una comunidad bastante fiel y coqueta. Si tienes un rato libre, por allá te vemos. Si no te quieres perder de cada que hacemos directo, en nuestro Instagram tenemos un canal de difusión en donde les aviso cada que vayamos a entrar en directo para que no te lo pierdas. El link de ese grupo está en la descripción. Es totalmente gratis y no ocupas hacer nada para entrar. Solamente ir al link y es todo. Ahora sí me despido, yo soy David y nos vemos en el próximo video. Adiós, novedosos mexicanos del EAFC.